En esta forma, yo grito más cuando a pie en Aymar Me dio cita más, los viejos pa' entremecer Si compadre a todo aquel que haga la instancia, reba Pasco a pasco, pasco a entremecer Pasco a pasco, pasco a pa' entremecer Con el cuatro la charra, camaraca Porro y tamora, gaita mía me enamora Y suelto el grito de pasquí Con el cuatro la charra, camaraca Porro y tamora, gaita mía me enamora Y suelto el grito de paz Pasco a pasco, ya si gritaba Los viejos pa' entremecer Si compadre a todo aquel que haga la instancia, reba Pasco a pasco, pasco a la piel Pasco a pasco, ya si gritaba Los viejos pa' entremecer Si compadre a todo aquel que haga la gaita se ha rimado Y como hay que se ha formado Yo grito a pasco a también Pasco a pasco, pasco a pasco, pasco a entremecer Pasco a pasco, pasco a pa' entremecer Esta gaita es un destello de alegría popular Que voto viene a contar Remotos tiempos a que Esta gaita es un destello de alegría popular Que voto viene a contar Pasco a pasco, pasco a pasco, pasco a entremecer Si compadre a todo aquel que haga la gaita se ha rimado Y como hay que se ha formado Yo grito a pasco, pasco a también Pasco a pasco, pasco a entremecer Si compadre a todo aquel que haga la gaita se ha rimado Y como hay que se ha formado Yo grito a pasco a también Pasco a pasco, pasco a pasco, pasco a entremecer Pasco a pasco, pasco a entremecer Con el cuatro la charra, camarada, camarada, camarita, camarada Gaita, mía, me enamora Y suelto el grito de pasco Con el cuatro la charra, camarada, camarada, camarita, camarada Gaita, mía, me enamora Y suelto el grito de pasco Y pasco a entremecer Si compadre a todo aquel que haga la gaita se ha rimado Y como hay que se ha formado Yo grito a pasco a también Pasco a entremecer Si compadre a todo aquel que haga la gaita se ha rimado Y como hay que se ha formado Yo grito a pasco a entremecer Pascua, Pascua, Pascua para el TBC Pascua, Pascua, Pascua para el TBC Un aplauso, vale La Pascua, la Pascua, va llegando la Pascua Y con ella las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo Con la Pascua las bendiciones para la solidaridad Para la armonía en los hogares Para la felicidad y la armonía entre el pueblo La Pascua, Pascua, Pascua para amanecer Amanecer bendecido, amanecer bendito Bueno, mi saludo a todos los venezolanos y venezolanas En esta tarde calurosa, está haciendo calor aquí en Guarenas Hemos venido a esta industria privada Es una inversión que tiene en nuestro país varios años Y bueno, que genera un importante producto Para servir a Venezuela Servir a la colectividad como estábamos viendo Pan Bimbo es muy famoso Famoso entre los famosos Muy buscado Por vendedores de perro caliente Y hamburguesa A lo largo y ancho del país Muy buscado Mi saludo Mi saludo a los gerentes de la empresa Mi saludo a los trabajadores A las trabajadoras Ahí los vimos, bueno Como siempre los trabajadores Con su disciplina Con su dedicación Con su esfuerzo Concentrados en su trabajo Como siempre Concentrados en su trabajo Los trabajadores y trabajadoras Precisamente le doy mi saludo Al gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez Castro Héctor Rodríguez Importante, ¿no? El parque industrial Que tiene el estado Miranda Como en los años más duros Más duros, más duros De los últimos tiempos El parque industrial del estado Miranda Se ha mantenido, bueno Trabajando Articulado Bueno, ¿qué me puede decir El gobernador Héctor Rodríguez De la actividad económica en Miranda De este parque industrial Que cruza de norte a sur De este a oeste Al estado Miranda Bienvenido Vamos a darle un aplauso A este joven líder mirandino Héctor Rodríguez Castro Adelante Gracias, presidente Buenas tardes Y bueno, feliz de tenerlos Nuevamente acá En la zona industrial De Guarenas Guatire Una de las más importantes Zonas industriales de Miranda Miranda tiene ahorita El 25% De las poligonales industriales De todo el país La pequeña y mediana industria Presidente Miranda Es fuerte En el sector agroalimentario En el sector textil En el sector del plástico En el sector de la imprenta Y bueno, nos place muchísimo Que usted esté presente Ya usted ha visitado Varias de las empresas Ha visto el potencial De un sector productivo Que apuesta al país Que no se fue Que en los momentos difíciles Se ha quedado Que por supuesto Se ha visto afectado Presidente Sobre todo por el bloqueo Y las sanciones Esa política de la derecha Venezolana Que dijo a nuestro pueblo Que no le iba a afectar Al ciudadano común Pero muchas de estas industrias Presidente Dependen algunas De materia prima importada Como es el caso De esta industria O de piezas Partes tecnología Que es importada Y que sin duda Esa política Le ha hecho muchísimo daño Al sector empresarial Al sector privado A los agricultores Al ciudadano común Por eso hoy El 90% De la población Venezolana Rechaza La política De bloqueo Y de sanciones Liderada Solicitada Por la oposición Venezolana A pesar de ello Presidente Estos empresarios Son tercos Sus trabajadores Son tercos Y han dicho Del país no nos vamos Vamos a seguir apostando Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir produciendo Y bueno Ellos son parte Estos trabajadores De la recuperación económica Que ahora estamos viendo Del esfuerzo cotidiano Que hace Presidente Cuente con este sector productivo Hemos iniciado Presidente Para que sepa Un proceso de vacunación A los trabajadores De las empresas Tenemos 22 empresas ya Donde hemos vacunado A todos sus trabajadores A la empresa Bimbo Le toca el día viernes Varios de ellos Ya se han vacunado En las jornadas de vacunación Que están desplegadas En toda Miranda Pero ahora estamos yendo Empresa por empresa Para garantizar Que no se nos quede Ningún trabajador Sin vacunar Cuente presidente Con la clase trabajadora Con el sector productivo Y con toda Miranda Para levantar la economía Y reconstruir El estado de bienestar Bolivariano Y los tiempos de prosperidad Del pueblo venezolano Tiempo de prosperidad Tiempo de prosperidad Correcto Tiempo de prosperidad Que hay que construir Hay que visualizar Esta es una inversión privada De México Internacional Y precisamente Nosotros hemos creado El marco jurídico El marco legal Para que Venga a Venezuela Toda la inversión Ahí está el centro Internacional De inversiones Que con la ley Antibloqueo Permite la inversión En todos los sectores De la economía Inversión Para la producción Para el crecimiento De la economía real Inversión Para el desarrollo Del país Es una inversión Extranjera Cualitativamente Necesaria Cualitativamente Impactante Porque viene a impactar El crecimiento De la economía real La economía real Es la economía Que satisface Necesidades En la sociedad Que satisface Las necesidades De la familia Y satisface Las necesidades De los trabajadores Y las trabajadoras Esa es la economía real Venezuela Del año 2015 2016 Hasta este año Hasta el año 2020 Y 2021 Tuvimos 5 6 años De eventos Durísimos Contra el comercio La economía Las finanzas Del país Que lo cambiaron Todo Venezuela cambió En su base Estructural Económica Gobernador Ministro Castro Soteldo Del castrismo Venezuela cambió Y se demostró Por un lado Todo lo que tiene que ver Con la capacidad De resistencia Aguante Y producción De su economía real Hubo industrias Que se mantuvieron Al 5% Pero que se negaron A morir Y esas industrias Que se mantuvieron En resistencia Hoy Tienen el horizonte Abierto Hacia el futuro Para el crecimiento De su producción Con el crecimiento Del comercio real Con el crecimiento De la economía real Ahí tienen Todas las oportunidades De crecimiento De reinversión De inversión Productiva También se demostró En estos años Lo que se llama La resiliencia Del pueblo Venezolano El aguante La conciencia La perseverancia Del pueblo Venezolano Aguantando Cuanto aguantó El pueblo Cuanto aguantado Pero 2021 Ya estamos En el mes de octubre 2021 Es el año En que hemos retomado El crecimiento Económico De la economía real Del comercio Y de la vida económica Del país 2021 Y aquí vamos Miren Desarrollando Avanzando Trabajando Trabajando Vámonos a hacer Un pase Para ver Algo interesantísimo Vámonos al estado Monagas En la parroquia Aguasay Municipio Aguasay En la finca Tonoro Allá vamos A observar Y hacer testigos De la firma De un convenio De producción Entre La gobernación Del estado Monagas Con el apoyo Del estado Nacional Y la empresa Brasileña Oruro Branco Oruro Branco Bien Vindo Oruro Branco Brasil Invertiendo En tierras Venezolanas Para producir Soya Vamos a darle El pase Al compañero Pedro Malaber Presidente De Agropatria Quien se encuentra Con el productor De la agropecuaria Oruro Branco Rubén Granado Y nos explica En este proceso De alianza Con Inversión Brasilera Adelante Saludos Presidente Viva la patria Nos encontramos Desde acá Efectivamente Desde el estado Monagas Municipio Aguasay Parroquia Aguasay Finca Toruro Donde En breve Tiempo Hicimos La firma De un convenio Que nos permitió Presidente Impulsar Y acelerar Más en el marco De la gran misión Agro Venezuela Y el motor Agroproductivo El desarrollo De la siembra De soya Acá en el estado Monagas Con 4.500 hectáreas Efectivamente Sembradas Y que ya Presidente Entraron En fase De cosecha Este 2 de octubre Importante Resaltar Presidente Que Desde este Convenio Se han logrado Rescatar Diferentes Predios De producción Que nos va a permitir Expandir más La siembra De soya Y algo importante Con semilla Nacional Elaborada Desde ese convenio Con la empresa Oruro Branco Y en articulación Con la gobernación Del estado Monagas El ministerio Del poder popular Para la agricultura Productiva y tierra Y la asociación De productores Aprozoica Pero quisiera Presidente Presentarle Al compañero Rubén Granado Para que nos explique Un poco Este tema De la semilla Nacional Y la producción De soya Acá en el estado Monagas Rubén Saludos Presidente Buenas tardes A usted Y a todo el equipo A los compañeros Que nos acompañan Acá Presidente Bueno Aquí estamos Aprozoica Y Oro Branco Es una empresa Venezolano Brasilera Que está acá En el país Desde hace 21 años Desarrollando Lo que es El tema Del cultivo De la soya Aprozoica También Es una empresa Que a raíz Del 2000 A través del 2016 Arrancó Con un programa De siembra De soya Acá en el país Con un esfuerzo Mancomunado Entre La iniciativa Privada Los productores Privados Y productores Organizados Acá en el oriente Del país Con el objetivo Presidente De impulsar El cultivo De la soya Acá en Venezuela Ese fue el norte Con que se inició Aprozoica Acá en el oriente Del país Llegando a sembrar 18 mil hectáreas De Entre maíz Y soya Hemos venido Desde el año 2014 Haciendo un proceso De desarrollo Del cultivo Intensivo De la soya Arrancando Con 600 hectáreas Yendo paulatinamente Aumentando las áreas De 600 a 1200 De 1200 a 2500 3000 Ahorita estamos Con 4500 Hemos estado Con un proceso De desarrollo De lo que es Una semilla nacional Producida por nosotros Acá Producida por Agropecuario Aurobranco En la finca Tarragona Lo que nos ha Permitido Poder consolidar Lo que es el proceso De producción De soya Acá en el país Y que si es posible Producir soya Acá en Venezuela Y Con el objetivo De llevar Lo que hemos Desarrollado Acá en el oriente Del país A otras Regiones del país Ya sea Huarico Anzuategui Y el estado Portuguesa Si Presidente Es importante Destacar Presidente Que Con este convenio Tenemos un plan En los próximos Tres años Para lograr Incrementar La siembra A 200 mil hectáreas Entre estos cuatro estados Que ya le he mencionado El amigo Rubén Esto nos va a dar Todo el empalancamiento De poder obtener Esta importante Materia prima Que iría A la agroindustria nacional En hacerle Tres aprovechamientos El aceite De soya Que puede ser utilizado Para el consumo humano La grasa De soya Y la torta De soya Que sería un valor Importante Proteico Para Todo lo que es El plan de la proteína A nivel nacional En el marco De la gran misión Agro Venezuela Presidente De manera que esto Hoy nos pone En una situación Bastante favorable Y de gran impacto Porque Estamos retomando Nuevamente Los caminos De la producción De un importante rubro Proteico Vegetal Oleaginoso Que Por razones De asedio Bloqueo No pudimos En años anteriores Elevar Su máxima producción Como hoy Ahora si lo estamos retomando Porque creemos En nuestras fuerzas productivas Porque hemos logrado Hacer una alianza Importante Y estratégica Entre el sector privado El Estado Y nuestras fuerzas productivas Presidente Le devuelvo el pase En los estudios Presidente Muy importante Yo le digo Así como le acabo de decir A los mexicanos Bienvenido México A Venezuela Le digo a los colombianos Hemos abierto La frontera Con el Táchir Es la frontera Más activa De toda América Latina La hemos abierto Para que comience A florecer La relación Comercial Económica De inversiones Entre Colombia Y Venezuela Invito A los empresarios Colombianos A retomar Sus inversiones Sus ventas Y toda la actividad Económica Comercial Con Venezuela Colombia 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 Aquí está Venezuela Venezuela te espera Colombia Por encima De torpezas Políticas De diferencias Entre gobiernos Debe prevalecer La economía Y debe prevalecer El derecho A la felicidad De los pueblos Colombia Vengan la inversión De los colombianos A Venezuela Bienvenidos Hermanos de Colombia Vengan Ya está estimado El paso Por lo menos Mínimo Arrancando De 15 gandolas Diarias De Colombia A Venezuela Con productos Y se reactiva Señora vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez Quien dirigió Personalmente La apertura De la Frontera Con San Antonio Del Táchira Y Cúcuta Y de Ureña Con Cúcuta Hemos abierto La frontera Por decisión Soberana Del gobierno Venezolano En coordinación Con las autoridades Locales Del norte De Santander Y de Cúcuta Bajo la conducción Del protector Freddy Bernal Rosales Freddy Bernal Fue el que me propuso Presidente Hay que abrir la frontera Para el paso peatonal Para el comercio binacional Para la felicidad Del Táchira Y de Venezuela Y Colombia Y yo le dije Freddy Bernal Aprobado Estoy de acuerdo Vamos a abrir la frontera Y así lo hemos hecho Así lo hemos hecho Muy bien Y ahora Bienvenido Colombianos y colombianas Venid Venid a mí Venid a nosotros Vosotros Venid a nosotros Con vuestras inversiones Vengan con sus inversiones Ministros, ministras Que venga Que venga Mira aquí está México Produciendo Trabajando Mira aquí está Brasil Invirtiendo Para la producción Avanzando Si estamos nosotros Con 2200 Kilómetros De frontera Tan fácil Que venga cualquier Inversionista colombiano A producir En la tierra Venezolana A vendernos Sus productos A intercambiar Productos ¿Verdad? Nosotros llegamos a tener Cuando yo era canciller Señora vicepresidenta Yo vi Que usted Dio un dato Cuando personalmente Usted Desde la vicepresidencia De la república Condujo La apertura De la frontera Usted dijo Que el comercio Llegó hasta 7 mil millones De dólares Yo quiero recordar Porque me puse A buscar mis datos De canciller Yo tengo mis libros Cuando yo era Canciller Del comandante Hugo Chávez Y gobernaba Colombia Álvaro Uribe Vélez Nosotros llegamos A un comercio Binacional De 11 mil Millones De dólares Quiere decir Que todos Esos productores De Cúcuta Norte de Santander Bucaramanga Ocaña Pamplona Todos esos productores Vendían Todos sus productos Todo, todo, todo A Venezuela Y les iba muy bien Les iba muy bien Había grandes diferencias Ideológicas Políticas Con Álvaro Uribe Vélez Y nuestro amado Comandante Hugo Chávez Pero Cuando uno es presidente Uno tiene que ser Un estadista Uno tiene que dejar Las diferencias Ideológicas Y políticas Y partidistas A un lado Y uno tiene que pensar En grande Pensar en que Colombia y Venezuela Somos países Fundados Por el padre Libertador Simón Bolívar Somos países Hermanos De sangre Y no se puede imponer Y no se puede imponer Cuando se trata Cuando se trata de la economía Hay que trabajar Para el bienestar común Hay que poner el partidismo De un lado Economía Producción Satisfacción En necesidades De necesidades colectivas Comercio Crecimiento económico Crecimiento económico Está por encima De cualquier diferencia Personal Ideológica Política Partidista Ojalá algún día Iván Duque lo entienda Ojalá Colombia entera Lo entienda Así que bienvenido Valga el comentario ¿Verdad? ¿Ah? Está pegando la calor Como dicen por oriente Miren estoy sudando Sudadito estoy Miren Sudadito De la calor Que está pegando Aquí en esta industria Ahora Pedro Malaberro Rubén Granado Ustedes están ahí Paraíto Los dos Como par De estatuas La estatua roja Y la estatua amarilla Díganme ustedes Allá desde Monaga Es importante ¿Verdad? Que nos digan El rendimiento Por hectárea En esas Cuatro mil quinientas Hectáreas de soya Adelante Monaga Sí presidente Nuestros rendimientos Están por el orden Están por el orden De los tres mil Tres mil quinientos Kilos por hectárea Sin embargo Presidente Hubo unos lotes Interesantes De todo el núcleo Que se sembró De las cuatro mil Quinientas hectáreas Que se certificó Rendimientos Hasta por cuatro mil Kilos por hectárea De soya De este importante rubro En el territorio Y eso ha hecho Que se incremente Un poco más La producción La producción Estimada Presidente Al término Del mes De diciembre Que es cuando Culmina Este ciclo De cosecha De este rubro Acá En este sector Es de aproximadamente Unas 15 mil Toneladas De soya Que serán arrimados A los siglos Del estado Porque forma parte Del convenio Que se ha firmado Con esta importante Agropecuaria Ouro Branco Presidente Buen rendimiento Un rendimiento Promedio Bueno Son dos mil Kilos por hectárea Están llegando A tres mil Tres mil quinientos Y hasta cuatro mil Kilos por hectárea Quiere decir Que la tecnología Que ha traído Brasil La técnica Que ha traído Brasil Es favorable A nuestra tierra Esa tierra Del oriente Del país Anzuate Y Monaga Son consideradas Tierras a uno Para la producción En general Pero para la producción De soya En especial Allá estuvimos Con nuestro comandante Hugo Chávez Y con el expresidente Lula da Silva Allá En inversiones Que se hicieron Al sur De Anzuategui En la frontera Con Monaga Quiere decir Que ya Desde ese momento El comandante En su plan Productivo nacional Había colocado A Anzuategui Y Monaga Como tierras Favorables Para los proyectos Para los proyectos De soya Quiere decir Que Venezuela Va avanzando En la producción De su tierra Tierra mágica Tierra bendita Si ustedes vieran El crecimiento La curva Del crecimiento De la producción Nacional Llorarían Llorarían De emoción Yo lo decía Ahora Hay que ver Los golpes Que nos dieron 2019 2020 Durísimo En el hígado Sanciones 400 sanciones Contra la economía 400 sanciones Contra las empresas Venezolanas Contra el comercio Contra la libertad Económica Contra la libertad De comercio Le quitan a Venezuela Con esas sanciones La libertad De vender O comprar Lo que necesita El país Eso va contra El derecho internacional Va contra Las normas De la organización Mundial de comercio A Venezuela Las medidas Coercitivas Las sanciones Tomadas Por el gobierno De Donald Trump Corrijo De Donald Trump Le suprimieron Las libertades Y garantías Económicas Y comerciales Le quitaron La libertad Y el derecho A vender Todo lo que pueda Vender Y a comprar Todo lo que Necesite comprar Nosotros Traíamos Lealtellería Mayor general Miliciano Ministro De alimentación Nosotros Traíamos Entre 60 A 70 Por ciento De los CLAP En caja Los traíamos Importados De varios Países De América Latina Los traíamos También De algunos Países De Europa Y de Asia Era un esfuerzo Que hacíamos Por la familia Venezolana Traer un CLAP De la máxima Calidad Y hace un poco Más de un año Sancionaron A los CLAP Sancionaron A todas Las empresas Que nos vendían Alimentos Para los CLAP En el mundo Yo se los dije A ustedes En una jornada De un miércoles Como este Se los expliqué A toda Venezuela Sancionaron A los CLAP Es una cosa Miserable Chico Y quien Pidió Las sanciones Contra los CLAP Un miserable Juan Guaidó La rata De Juan Guaidó La rata De Julio Borges La rata De Leopoldo López Porque dijeron Si le quitamos Los CLAP Al pueblo Se acaba Venezuela Y ellos Llegaban al poder No tienen Límites éticos Morales Espirituales Que hicimos nosotros Reunión de emergencia El estado mayor Económico Social Vamos a ver Donde podemos Producir los CLAP Y un año después Puedo decir Hace un año Atendíamos Seis millones De familias Con los CLAP Hoy atendemos Siete millones De familias Y puedo decir Hace más de un año Traíamos el 60% De los CLAP Del exterior Y hoy puedo decir Atendemos Más familias Y el 100% De los CLAP Es producción Nacional Producción De Los campesinos Emprendedores Y productores Del campo Producción De la agroindustria Producción De la industria Nacional Se dan cuenta Los números Pasamos De seis millones De familias A siete Y pasamos De un 60% Importado A un 100% De producción Nacional Esa es la nueva Venezuela Que nosotros Debemos cultivar Construir Sobre la que Hay que avanzar Eso amerita Mucho trabajo Prácticamente Yo les puedo decir Que el gabinete Económico Productivo No duerme No duerme Uno ve a los ministros Castro Soteldo Agricultura A la ministra De comercio Laya Al ministro De pesca Laya Par de Laya Una blanca Y uno negro Uno ve al ministro Lealtellería Uno ve a la Vicepresidenta Ministra de finanzas Uno ve al ministro Taret Ministro de petróleo Al ministro de industria Jorge Riaza No duermen Uno los ve Dedicados a su trabajo A buscar soluciones Y a buscar caminos De emprendimiento De crecimiento Y de desarrollo De la producción nacional Muy bien Compañero Pedro Malaver Muy bien En la producción De soya Vamos a darle un aplauso Desde aquí Muchas gracias ¿Qué me dice El ministro Castro Soteldo De todo esto Tenemos un pase ahora No se lo pierdan Un suceso En el apure Pendiente Adelante Ministro Bueno Quisiera Presidente Algunos tips Sobre la apertura De la frontera Con Colombia No se te escucha Quisiera Comentarle Algunos tips Sobre la apertura De la frontera Con Colombia Estuve la oportunidad De ser Ministro de producción Y comercio En esa época También Y no solo Eran los 7 mil 11 mil millones De dólares Que se transaban Entre los dos países Sino que eran Más de 3 mil 500 códigos arancelarios De productos No petroleros No petroleros Era el primer Socio comercial De Venezuela Aparte de Estados Unidos Que el grueso De la exportación Para Estados Unidos Era de petróleo Ese es un elemento El segundo elemento Es el mito De la soya Siempre se dijo Que en Venezuela Era imposible Producir soya Ahí nos hemos trazado Una meta Bastante ambiciosa De procurar Alcanzar 200 mil Hectáreas de soya Hay una experiencia Exitosa No solo en Bolívar En Monaga Sino en el Estado Bolívar También Los rendimientos Son similares Por encima del promedio De rendimiento Que tiene la soya En América Latina En países como Brasil Como Argentina Como Bolivia Donde los promedios Son de 2 mil kilos Aproximadamente Por hectárea Ese es un elemento Importante A destacar El tercer elemento Es que esta mañana Precisamente Unos inversionistas Argentinos Tienen interés En venir A instalarse En esa zona Del país Para iniciar El cultivo De 20 mil hectáreas Entre soya Y maíz Es decir Un rubro Que se viene Impulsando Y posiblemente Y con toda seguridad Lo digo Usted va a ver Hoy algunos pases De los crecimientos Los rendimientos Que se han venido dando En algunos estados Emblemáticos En el ciclo cerealero Como el caso De Huarico Y el comportamiento Similar en portuguesa En Monagas En Anzuategui En Yaracuy En Cogedes Que son estados Cerealeros Por excelencia De los rendimientos Que vamos a ver allí Y bueno Y el tubazo Ese que usted tiene allí De una región De nuestro país Donde un proyecto Que duró por muchos años Dormido Está despertando Y está despertando Con mucha furia Con mucha fuerza Y Dios mediante Pues ya lo vamos a tener Reflejado En todo El país Y yo diría Que en mercados Internacionales también Bueno 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 Nos vamos Para Apure Primicia de Apure Noticia de Apure No te apure Vámonos Para el Mantecal Allá en Mantecal En el sector Guaritico Vamos a proceder A la inauguración Del matadero Industrial San Francisco Allá está Nada más Y nada menos Que Diosdado Cabello Rondón Incorporado A las tareas Del crecimiento Económico Allá está Con nuestro compañero El coronel Ramón Carrizales Gobernador En funciones Del estado Apure Wilmer Rodríguez Presidente De la corporación Ganadera Del estado Apure Vamos a proceder A inaugurar Oficialmente De paquete Totalmente Nuevo Un matadero Industrial Que es capaz De procesar 600 animales Diarios Para la carne Hacia todo El llano Hacia el occidente Hacia el centro Del país Ponle el ojo Lealtellería Para llevarle carne A todos los hogares Venezolanos A través de los CLAP Diosdado Cabello Apure Apure Adelante Los bravos De Apure Muy buenas tardes Venezuela Buenas tardes Compañero presidente Aquí estamos Nosotros En Mantecal Mantecal Esta es una De las instalaciones Que soñó El comandante Hugo Chávez Fue una Idea De él De hacer En esta zona Un gran matadero Industrial Muchos problemas Para su instalación Inicialmente Pero Fue retomado Con todo El ímpetu Desde la gobernación Del estado Apura Aquí está nuestro Gobernador Ramón Carrizales Y está el compañero Encargado De la fábrica Del matadero Una instalación De primera calidad Presidente Después De todas Las reparaciones Que se ha venido Haciendo Con mano De obra Venezolana Con la ayuda De empresarios Privados Inclusive Que tienen Mataderos Y prestaron La colaboración Para que La gente Pudiera Entrenarse En otro Matadero Aquí podemos Tener Por día Para llenar Hasta 600 Animales Esto se dice Rápido Pero esto es un Trabajo Arduo De detalle Aquí va pasando El ganado Ya de una vez Sacrificado Con todas Las medidas Desde el punto De vista De evitarle El sufrimiento Al animal Luego Viene lo que es Todo a quitarle El cuero Y viene A picarlo Por la mitad Del animal Para ser Refrigerado Pesado Refrigerado Y ya esto Que usted ve aquí Están limpios Completamente limpios Y van al túnel De enfriamiento Luego para ser Conservados Esto le abre Las puertas Al ganadero Que va a poder Traer Aquí al matadero Sus animales Directamente Sin intermediario Además con una gran ventaja Presidente Se les pagará inmediatamente Porque se ha creado un fondo Para pagarle Al Quien venga a rimar acá Pagarle de manera inmediata El precio Que corresponde De acuerdo al valor De los animales Es una obra Extraordinaria Porque va a dinamizar La economía En todo este sector Que usted sabe Que depende mucho Del tema ganadero Pero aquí ya comienza De una vez A trabajar El faenado De los animales Y aquí Hemos visto Aprovechamiento Del cuero Aprovechamiento De la sangre Aprovechamiento De la grasa De los huesos Aprovechamiento Hasta la médula Del animal Es aprovechada Extraída Y llevada A otro Para otros usos Toda la sangre Y los huesos Serán utilizados O gran parte De ellos Para hacer Alimentos Animales Para la La generación De proteínas Para la alimentación De otros animales Es una obra Extraordinaria Verla desde aquí adentro Y verla desde afuera A uno No le queda otra Que asombrarse De la capacidad De esta De esta instalación Con niveles de higiene Altísimo nivel Desde que uno Entra aquí Uno puede notar Que la gente Está trabajando Con los estándares Necesarios Y adecuados Para garantizar La higiene El gobernador Cuando habló con usted Y le pidió Este matadero Estaba en verdad Casi desmantelado Compañero gobernador Porque fue En algún momento Abandonado Vino gente Y quería desmantelarlo Se llevaron piezas Y poco a poco Con el esfuerzo Con el esfuerzo De la revolución Hoy está En funcionamiento Una obra Extraordinaria Extraordinaria Pasamos por donde Hasta los corrales Donde están los animales Para el uso Del cuero del animal Para que la gente Los trabajadores Tengan aquí comedor Tengan donde Están los trabajadores Y es una De verdad Es una de las obras Que reivindican La revolución Porque además Aquí estaba empeñada La palabra del comandante Chávez Yo siento una gran satisfacción Y agradezco Al compañero gobernador Que nos haya invitado Venir aquí Porque esta es la palabra Del comandante Chávez Empeñada Así como fuimos En estos días Allá a San Agustín A inaugurar Una clínica popular Era la palabra Del comandante Chávez Y aquí Hoy es la palabra Del comandante Chávez Empeñada Nosotros podemos decir hoy Comandante Chávez El matadero que usted soñó Ya está funcionando A plenitud Y de aquí comenzará A generarse una gran cantidad De empleo A la gente de la zona Y es la prosperidad Presidente Que hemos venido hablando Un productor pequeño Que tenga 5 o 10 animales Tenía que vendérselo A un intermediario Y él lo llevaba A otro sitio Ahora no Él se va a venir aquí A este sitio A arrimarlo Y le van a pagar El precio que corresponde Al productor Incentiva la producción Motiva la producción Y además está Dejándolo en la zona Y desde aquí Tendremos capacidad Imaginemos 600 reces diarias Cualquiera puede decir No, 600 reces Se comen en un rostico Sí, pero 600 reces Por día No se hace diariamente No se comen diariamente Entonces viene Esto a A Corregir Viene esto A llevar Una facilidad Que no tenían Los productores De esta zona Aquí se va a correr La bola Hermano gobernador Se va a correr La bola Y la gente Que antes llevaba Para otro sitio Aquí va a venir A arrimar su ganado Sin ningún tipo De problema Presidente Mire Aquí se ven Los trabajadores Mujeres Hombres Todos y todas Gente Compañeros de aquí Compañeros que fueron Entrenados Repito Por personas Que tienen mataderos Que son privados Y sin ningún tipo De problema Decidieron entrenarlos Y hoy Es una fuente De empleo Adicional Sintámonos felices Presidente Que hoy día Estamos cumpliendo Con la palabra Empeñada A nuestro Comandante Hugo Chávez Hoy día Mantecal Tiene su Su matadero industrial San Francisco Matadero industrial San Francisco Va a ser el referente En toda esta zona De lo que es La matanza De reces De animales Creo que estamos Estamos dando Un gran paso Un enorme paso Un enorme paso En el progreso Y en el desarrollo De esta zona Muchísimas gracias Compañeros presidentes Recibo un abrazo Desde aquí Desde el estado Apure Mantecal Está en Apure También ¿Verdad? Claro Es Apure Pero estamos cerquita En la ruta Que decía El comandante Chávez Cuando nuestro Comandante Chávez Decía Que iba desde San Fernando Y llegaba La ye de Mantecal Y la ye de Mantecal Si agarraba a la izquierda Iba para Brusual Y decía A la derecha Agarraba para Brusual Y decía No, yo no voy para allá Agarro a la izquierda Y me voy Para el Orsa Hoy agarramos Para este lado Para Brusual Porque Mantecal Está en esta ruta Esta ruta Conecta directamente Con la ciudad De Varinas Y es Un extraordinario lugar La ubicación Es extraordinaria Porque nos va a permitir Recibir material De toda esta zona Y desde aquí Enviar Ya el ganado Beneficiado A cualquier parte De Venezuela Muchísimas gracias Presidente Aquí Este pueblo Está contento Está feliz Porque cumplimos Con la palabra De nuestro Comandante Hugo Chávez Un gran abrazo Aplauso Diosdado Ramón Carrizales Gracias Carrizales Carrizales es un hombre Trabajador Empeñado Muy disciplinado Muy estricto Muy exigente Y autoexigente Nombre honesto A carta cabal Carrizales Coronel Carrizales Gran, gran, gran Compañero De nuestro Comandante Chávez Ahí está El matadero Matadero de Mantecal De San Francisco Ahí está Es un super matadero Pensado y diseñado Y ubicado territorialmente Por el propio Comandante Por el propio Comandante Chávez Y es lo que yo te digo Diosdado Nos toca a nosotros Te toca a ti Diosdado Me toca a mí Y nos toca a nosotros Completar la obra De nuestro amado De nuestro amado Comandante Hugo Chávez Allí donde haya una obra Allí donde haya una empresa Allí donde haya algo que terminar Que haya dispensado Y haya iniciado El Comandante Chávez Y no se haya culminado Ahí tienes que estar tú Diosdado Ahí tengo que estar yo Ahí tenemos que estar nosotros Culminando la obra maravillosa Soñada Sentida en el corazón Misión cumplida Misión cumplida Ahí en Mantecal Extraordinaria obra Misión cumplida Y ahora Ahora viene Lo mejor Ahí se va a producir Carne pareja Te estoy viendo Lealtellería Es contigo Lealtellería Carne para los CLAP Carne para los CLAP Pido carne para los CLAP Mucha más En el plan proteína Mucha más carne Mucha más carne Compadre Ahí tienes el matadero Esa carne es tuya Lealtellería Vete para allá Vete Hazle una visita Con Castro Sotelo Póngala Seiscientos animales Diarios Y por lo menos Cuatrocientos Para los CLAP Ustedes me dicen Que hace falta Si hace falta Recursos Llaman a la ministra De finanzas Que tiene todos los recursos Y listo Y listo Carne y pescado Venezuela come pescado ¿Por qué? Porque es la proteína animal Estamos produciendo el arroz Estamos produciendo los granos Para ponerle al CLAP Y para los mercados en general El arroz La pasta La harina de maíz Precocida Hay más de trescientas nuevas marcas De harina de maíz Precocida Una mejor que otra Eso es una revolución Económica Que en Venezuela Hay ya trescientas marcas Antes había una sola De harina de maíz Precocida Muy mala De paso Se ha ido poniendo cada vez peor Ahora hay trescientas Una mejor que otra Llevarle el CLAP Cada vez con mayor producto Y llevar el plan De proteína animal Señora vicepresidenta Vicepresidenta A su máxima expresión Ir articulando Se dan cuenta Una economía diversa Una economía múltiple Propiciar el crecimiento De toda la economía Jugar Al ganar, ganar Si tú creces Yo gano Y si yo crezco Tú ganas Si todos crecemos Todos ganamos Ganar, ganar Crecer en la producción Crecer en el comercio Y ir buscando la igualdad La equidad En el tema de los precios La igualdad La justicia La equidad En el tema de los ingresos De los trabajadores y trabajadores De los salarios Y del ingreso mínimo De la familia La equidad La equidad Ir buscando la que la vamos a lograr Primero una cosa Después la otra cosa Primero el crecimiento económico La producción de riqueza Y luego vamos Paulatinamente Paulatinamente Mejorando el ingreso A través del carnet de la patria Y a través de todas las formas de ingreso De los trabajadores Diosdado Cabello Rondón Querido camarada Coronel Ramón Carrizales Pueblo de Apure Pueblo de Mantecal Misión cumplida Un aplauso desde aquí Desde esta industria Gracias Bueno fíjense ustedes Sigue el calorón Pero sabroso A nosotros nos gusta este calor así Cerrado Trancado Muy importante Miren El viernes de la semana pasada Se dio el proceso de reexpresión Que fue un proceso necesario De eliminación de seis ceros de la moneda Para que Se cree un mejor clima En el proceso de comercio En el proceso de actividad económica Y se cree un mejor clima Sobre todo de recuperación de la economía Creo que el proceso de reexpresión Ha sido un éxito Un éxito Notable Porque trataron de sabotearlo Antes del viernes primero de octubre Saboteando el cerebro del Banco de Venezuela Saboteando la banca Trataron de sabotearlo El mismo viernes, sábado y domingo Y no pudieron Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva De la República Bolivariana de Venezuela Doctora del Cieloína Rodríguez Gómez Le diera a nuestro pueblo Dado que ella llevó las riendas De... Como ministra de finanzas Del proceso de reexpresión Yo quisiera que le dijera a nuestro pueblo Cómo se comportó la banca pública Cómo se comportó la banca privada Cómo va el proceso de reexpresión Señora vicepresidenta, por favor Hoy, miércoles 6 de octubre Miércoles de Economía Adelante, por favor Gracias, presidente Bueno, lo primero que hay En nombre suyo Dimos las gracias A la banca pública A la banca privada Porque el cronograma que nos propusimos Para este proceso Que consistió en suprimir 6-0 A nuestra moneda Se llevó a cabo tal cual Como se planificó Fue realmente una ejecución a detalle Recordemos que el 30 de septiembre A las 8 de la noche Entramos en una parada técnica De todos los sistemas electrónicos De la banca pública y privada Y a partir de las 8 de la mañana Del 1 de octubre Ya los bancos se fueron incorporando Progresivamente Sin ninguna dificultad Sin ninguna perturbación El Banco de Venezuela Que es el banco más grande del país Siempre lo resaltamos 14 millones de usuarios Que tiene nuestro Banco de Venezuela Fue el último a incorporarse Pero dentro del cronograma Que estaba establecido Yo pienso, presidente Que una de las enseñanzas Que nos dejó este proceso Es que el pueblo de Venezuela Ahorita es un pueblo más consciente Como un actor económico Es un pueblo más consciente Como pueblo consumidor Y quienes intentaron perturbar Todo este proceso Especulando con el precio La divisa El lunes se encontraron En una derrota absoluta Así que El pueblo venezolano También fue un elemento Y un factor Un actor Muy determinante Allí estuvimos también Con el Ministerio de Comercio Con la SUNDE Con organismos La Unión Cívico Militar Policial Estuvimos supervisando Todo este proceso Sobre todo para proteger A nuestro pueblo Como usted nos lo pidió Que no se vinieran Los especuladores Pero allí también estuvo El pueblo venezolano Defendiéndose En otra conciencia Excelente Bueno Pudiéramos decir La reexpresión Viene a sumar Viene a sumar A las corrientes De un gran río El río Creciente De la recuperación económica Comercial De Venezuela Con esfuerzos propios Con pulmón propio Con músculo propio Venezuela va Avanzando Quizás Nuestra mayor Debilidad En el modelo económico En los últimos Cien años Ha sido La dependencia Petrolera Un esquema De capitalismo Vulnerable De capitalismo Injusto De capitalismo Dependiente De la renta Del petróleo Nosotros Y yo Particularmente Le digo A todos los venezolanos Y venezolanas Estoy empeñado En construir Una economía Diversificada Diversificada En las fuentes De creación De riqueza Riqueza Para el país Una economía Postpetrolera Una economía Con vocación Productiva Para satisfacer Las necesidades Nacionales Con producto Nacional Y una economía Con vocación Productiva Para la exportación Y la generación De divisas Convertibles Una economía Integrada A nivel Nacional Una economía Con una poderosa Base agrícola Como tanto nos decía Alí Rodríguez Araque Una poderosa Base agrícola No dependiente De la economía De puertos Una poderosa Economía Hacia allá Tenemos que ir Y todos los días Tenemos que sumar Sumar Trabajo Esfuerzo Crecimiento Expansión Satisfacción De necesidades Sumar 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 Vámonos directo Al Estado Táchira Mi amado Estado Táchira Tengo sangre Táchirense Lo saben Los Táchirense Mi apellido Moros Viene de allí Capacho Viejo Capacho Nuevo Rubio Allí Nacieron Mis antepasados Los Moros Por allá Por las montañas Táchirense Vámonos Directo A la grita En la aldea Agua Caliente Vamos a hacer una inspección De la finca Valle Alto Allá está Jesús Martínez Director de la unidad Territorial de agricultura Del Estado Táchira Con La productora Agrícola Andrea Méndez Con el productor Agrícola Juan Carlos Escalante Precisamente Allá está En producción Familiar La producción Y siembra De papa Zanahoria Brócoli Fresa Cebollín Y cuántas Otras Hortalizas Adelante El Estado Táchira Adelante Saludos Presidente Nos encontramos En las altas montañas Del Estado Táchira Específicamente En el municipio Jauregui Municipio De nuestro gran patrono El Santo Cristo De la grita Municipio Productor Estamos en la finca Valle Alto Con nuestra gran productora Que nos puede dar Su experiencia Saludos Presidente Aquí estamos En el páramo de Rosal Finca Valle Alto En donde puede apreciar Este cultivo de papa Trabajo de día a día Que nosotros Con mucho esfuerzo Hacemos todos los días Bueno Presidente Este Le cuento Que tenemos 40 hectáreas Sembradas Entre papa Zanahoria Remolacha Ajo porra Apiespaña Cebollín Y entre otros rubros Bueno Presidente Aquí Este Esperando su mayor apoyo A nosotros Los campesinos A nosotros Los productores Ya que nosotros Somos los productores Y productoras Que hacemos por Venezuela Para que puedan Llegar hacia Caracas A otros estados Nuestros rubros Que con tantos sacrificios Nosotros llevamos a cabo Felicidades Presidente Presidente Aquí tenemos Al productor Juan Carlos Escalante Para que nos hable Sobre el municipio Jauregui La gran producción Que tenemos acá Juan Carlos Que nos puede decir El municipio Saludos Presidente Desde los páramos Andinos Desde los páramos Del Táchira Desde la tierra Sagrada De la grita Del municipio Jauregui Le enviamos un mensaje De felicitación Por todo el trabajo Que viene haciendo Por el campo venezolano Presidente Desde acá Desde el municipio Jauregui Hay y ha habido siempre Una gran producción Agrícola Se distingue por ser Una de las capitales Agrícolas Por excelencia De Venezuela Seguimos con esa premisa Y seguimos con esa labor Eso es gracias A nuestros agricultores Nuestras agricultoras Nuestros campesinos Nuestras campesinas Que no desmayan Que no descansan Pese a todas las circunstancias Pese a todas las vicisitudes Allí están nuestros campesinos Bien parados De pie Trabajando Dando la cara Sacando el pecho En medio de todas las dificultades Es muy importante Presidente Elevarle un mensaje A todos los agricultores Del Jauregui Y todas nuestras campesinas Del Jauregui Por nuestra condición de frontera Es importante Evitar La importación De algunos rubros Que afectan Los precios De nuestros rubros De nuestros productos Por nuestra condición de frontera Como Rubros como la cebolla Como la papa Como el tomate Que bueno Que efectivamente Por nuestra situación Ya lo dije Por ser parte De esta línea fronteriza Algunas veces Importan Algunos productos Que afectan Duramente El mercado Afecta duramente Los precios De todos estos rubros Y bueno Todo eso Afecta A nuestros agricultores Corrigiendo esa Corrigiendo esa situación Presidente Le aseguro Que tendrá usted Un campo Más pujante Nosotros no desmayamos Somos una tierra Bendita Por la mano sagrada Del creador Tenemos buena agua Tenemos buenas tierras Y lo más importante Tenemos un campesino Y una campesina Preparados Trabajando Todos los días De sol a sol Poniéndole la espalda Al sol Trabajando Con entusiasmo Con ímpetu Con compromiso Y lo seguiremos Y lo seguiremos Haciendo Porque amamos Esta tierra Porque amamos A Venezuela Porque decidimos Quedarnos aquí Para desarrollarla Para trabajarla Para hacerla Cada vez más Próspera Presidente Gracias Presidente Nuevamente Que Dios Y el Santo Cristo De la grita Nos los bendiga Nos los proteja Y sigamos Produciendo En Venezuela Seguimos Produciendo Lo nuestro Aquí Está el campo Y aquí Está la grita Dios los bendiga Presidente Bueno presidente Antes de la despedida Puede decir Que el Estado Táchira Seguimos en producción De los 29 municipios 29 municipios Productivos Donde cada mañana Nuestros campesinos Nuestros campesinos Lideran el campo Venezolano En una gran lucha Al lado del Ministerio De Agricultura Acompañando Capacitando Y visibilizando Nuestros productores Del campo Táchirense Adelante presidente Bueno lo que cabe Es darles un aplauso A Andrea A Juan Carlos A Jesús Y decirle a Juan Carlos Que gracias Por sus bendiciones Amén 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 Yo soy un gran devoto Del Santo Cristo De la grita Es un santro milagroso Allá llegó Bolívar A orar Cuando la campaña Admirable A pedir Las bendiciones A pedir el apoyo Del Santo Cristo De la grita Y allá quedó La leyenda Por aquí pasó Bolívar Frente al Santo Cristo De la grita Y no solamente Demostró su devoción Bolívar Sino cuando se retiró Se retiró Caminando de frente Viendo de frente Y caminando Hacia atrás Y haciendo Su oración Y sus gestos De veneración Al Santo Cristo De la grita Bolívar Yo he ido Varias veces Ahí al Santo Cristo Fui con el Comandante Chávez En el año 2010 Y se decretó El Santo Cristo De la grita Como monumento Nacional Lo decretó Hugo Chávez Monumento Y patrimonio Nacional El Santo Cristo De la grita Y el comandante Chávez me encargó Yo era canciller Me encargó De construir El monumento Que construimos En la puerta Del pueblo De la grita En la entrada Del pueblo De la grita Está El gran monumento Y la gran iglesia En homenaje Al Santo Cristo De la grita Es una tierra Muy, muy, muy Muy noble Por eso Lo que acaba de decir Señora Vicepresidenta Señor Ministro Castro Soteldo Tomen nota De la propuesta De Juan Carlos Juan Carlos Escalante De los escalantes De la grita Yo soy familia De los escalantes Oíste Juan Carlos Los apellidos De mis abuelos Y abuelas Uno de esos apellidos Es escalante Somos primos Así que Juan Carlos Propone La protección De rubros Como la cebolla La papa El tomate Hay que protegerlo Inmediatamente Póngase en eso Señora Vicepresidenta Póngase en eso Ministro Tómenle la palabra A Juan Carlos Llámenlo por teléfono Ahora Juan Carlos ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los rubros? Y Juan Carlos Y productores El Táchira Tengan la seguridad De que los voy a proteger Plenamente De los productos Que entran En el contrabando Cero contrabando Proteger a los productores Nacionales Estoy totalmente De acuerdo Y si estábamos En el Táchira Imágenes hermosas Muy motivantes Vámonos Directo A Mérida Por las mismas Montañas De La Grita Por las mismiticas Montañas Y ya llegamos A Mérida Allá En la aldea Cuchillas De Las Huacas En Santa Cruz De Mora Municipio Pinto Salina Vamos a hacer La inspección A la siembra Del café El mejor Café Del mundo El que se siembra En Mérida El que se siembra En Bicucuy El que se siembra En Venezuela Adelante Compañeros En Mérida Adelante Nos encontramos En el municipio Antonio Pinta Salinos Acá en la parroquia Santa Cruz De Mora Con los productores De café Efectivamente El Ministerio de Agricultura Y Tierra A través de la Corporación Venezolana De Café Con nuestros Productores Brindándole El mejor Apoyo Posible En función De esta última Vaguada Que sufrieron Hace algunos Meses Atrás Efectivamente Este rubro Estratégico A nivel Del Estado Venezolano Se le da El apoyo Con respecto A las políticas De nuestro Proceso Revolucionario Hoy nos Encontramos En el sector Cuchillahuaca Acá en el Castillo Donde Efectivamente Se ve Un sembradío Bien Eficiente Con respecto A este rubro Estratégico Del Estado Venezolano Acá nos Encontramos Con nuestro Productor El señor Luis Andrade Que nos va A decir Algunas Palabras Con respecto A este Maravilloso Rubro Estratégico Del Estado Venezolano Saludo Presidente Aquí nos Conseguimos En la unidad De producción De una Finca Que es Deaprocande Con una Alianza Que hicimos Con la Corporación Venezolana Del Café Donde Tenemos 52 Hectarias De producción De las mejores Variedades Como Iña 01 Y Café Monteclaro Y Criollos Mérida Que lo que Estamos Viendo Son La Certificación Del café Que es Criollos Mérida Una semilla De alto Rendimiento Por hectárea Plantaciones Resistentes A las Enfermedades Como La Roya De alto Diámetro De café En Grano Resistente A las Enfermedades Como Los Hongos Una Variedad Que está Certificada Aquí Nuestra Finca De unidad De producción Como Una De las Mejores Semillas Donde Dan 55 A 60 Quintales Por hectárea Nuestras Familias Cafeteras Más De 540 Familias Cafeteras Que son Productores Y Productores De café Que han sido Beneficiados Con estas Nuevas Variedades Que Estamos Ahorita Haciendo Lo mejor De hacer Un censo Del Estado Media Todos Los que Son Cafeteros Presidente Para tener El registro De aquellos Productores Que quieren Y Seguir Luchando Con Nuestro Apoyo Con La Corporación Venezolana Del café Que Contemos Con Grandes Semillas Que El Productor Tenga Bastante Rentabilidad Gracias Presidente Nos Encontramos Entonces También Para Seguir Con Nuestro Pase Señor Presidente Efectivamente Con Una De las Productoras De acá Como El Poder De la Mujer En el Campo Venezolano Nuestra Productora Milagro Le hacemos El pase Para acá Hola Presidente Recibo Un saludo Bolivariano Revolucionario Chavista Y Profundamente Feminista Importante Presidente Que Tenga Conocimiento De que Acá En el Municipio La Mujer Cafetalera Además De Trabajar En Las Unidades De Producción Le Damos Un Valor Agregado A Nuestro Café A Través De Torrefactoras Familiares Para Llevar Artesanalmente El café A la Taza A Nuestro Municipio Presidente Cuente Con el Pueblo Con el Poder Popular Y La Mujer Femenina Siempre De la Mano Con Los Caficultores Gracias Así es Presidente Acá En el Municipio Pintosalina Bueno Después De Haber Sufrido Esa Baguada Terrible La Articulación Perfecta Entre Ministerios Y Por Supuesto Con La Mano De Nuestro Protector Del Estado Meria Nuestro Compañero Diputado Jackson Guzmán Corpo Meria Nos Aferramos A la Atención De Nuestros Productores Para Brindarle Una Mano Amiga En Momentos Difíciles Efectivamente Bueno Cerramos Acá Le Volvemos El Pase Para Allá Señor Presidente Bueno Muchas Gracias Mérida Que Bella Mérida Es Muy Hermosa La Reina Del Turismo Nacional Mérida Pero También La Reina Productiva Fíjense Un Dato Muy Importante Allá Está Luis Andrade Habló Muy Bien Luis Como Productor Milagro Ese Saludo Tan Bonito Milagros Saludo Patriótico Bonito Ese Saludo Milagro Una Muchacha Mire Produciendo Café Milagrito Ah Y El Jefe Del Ministerio De Agricultura En Mérida René René Luis Luis Milagro Luis Andrade Estaba Recordando Un amigo Mío Del Liceo Luis Andrade Donde Estará Luis Andrade Con pinche El Liceo Con pinche Muy Carismático El Mi Saludo Donde Esté Luis Andrade Me Acordé De Ti Porque Luis El Productor De Mérida Le Vi Bien La Cara Pero No Eras Tú Es Otro Luis Andrade Bueno Mire Este Dato Cada Vez Que Yo veo Producción Le veo La cara Lealtellería Porque Lealtellería Con la Ayuda De La Vicepresidenta Deben Llevarle Café A Todas Las Cajas Café Para El Pueblo Café Para Los Clas Compadre Clap 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 Ca Ca Café Una Cancioncita Miren Ca Ca Café Para Clap Clap Les parece bien la canción Miren Ahí están produciendo Fíjense ustedes 56 quintales Por hectárea El promedio Aceptado Mundial Son 32 33 quintales Por hectárea O sea Que ellos Están Muy por encima De El promedio Mundial Ahora Cayó Aquella Vaguada Y Destruyó Los Sembradíos Que Hicimos Limpiar La Tierra Recuperar Y Todavía Estamos Recuperando Las Zonas De Acceso Las Carreteras Llevar Las Plántulas Y Volver A Sembrar De Café La Tierra Que Destruyeron Las Lluvias Volver A Sembrar De Café Para Que Llueva Café En El Campo Como Dice La Canción Para Que Llueva Café En El Campo Que Llueva En El Campo Y Que Llueven Los Clap 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 Ya Saben Leal Tellería Nuevo Trabajo Cada Vez Que Cumplimos Una Meta Vamos Por Más Y Cada Vez Que Cumplimos Otra Meta Vamos Por Más Y Así Vamos Cada Vez Por Más Más Crecimiento Más Producción Más Clap Más Felicidad Más Estabilidad Más Recuperación Recuperar A Venezuela Con Músculo Propio Con Trabajo Propio Con Siembra De La Tierra Recuperarla 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 Nuestra Amada Patria Venezuela Mérida Mérida Que Bella Eres Mérida Mi Saludo A Los Merideños Y Las Merideñas Que Bella Tierra Tienen Ustedes Llenas De Gracia Tierra De Gracia Mérida Tierra Bendita Tierra Bendita Mérida Mi Saludo A Santa Cruz De Mora Y A Todos Los Habitantes De Mérida Y Bueno Vamos A Cerrar Esta Jornada Vamos A Darle Un Pase A José Vázquez El Gobernador De Huarico El Hombre Que Ha Inventado Los Lemas De Esta Jornada Fue José Vázquez Quien Inventó El Lema Producir Es Vencer Y Estamos Venciendo Y Luego Inventó El Lema Al Trabajo No 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 Gana Nadie El Hombre Es Creativo Inteligente José Vázquez Muy Trabajador Allá En El Huarico Allá Está En El Sombrero Famoso En El Llano Venezolano En La Finca Piritico Allá Está En La Cosecha Del Ciclo Invierno Del Maíz Maíz Para Quién Maíz Para La Arepa Venezolana Maíz Para El Pueblo Venezolano Adelante Querido Gobernador Del Huarico José Vázquez Adelante Les Saludamos Desde Nuestro Estado Bolivariano De Huarico Acá En El Municipio Mellado En La Parroquia El Sombrero Finca Piritico Y Hemos Venido A Iniciar La Cosecha Ciclo Invierno Específicamente De Los Cereales En El Rubro De Maíz Encontramos Acá Con El Productor Evaristo Solano En Esta Finca Se van A cosechar Tres Mil Ochocientos Treinta Hectarias De Maíz Sembrada Con El Sudor De Este Huariqueño Y De Todo Su Grupo Solano El Grupo Familiar Evaristo Buenas Tardes Presidente Dando Inicio Aquí A la Cosecha Del Ciclo 2021 Estamos Agradecidos De la Gobernación Del Estahuarico Gobierno Nacional Ministerio Agricultura Y Tierra También A la Gente De Pequibén Todos Poniendo Su Grano De Arena Para Para Hacer Esta Realidad Juntos Somos Más Unidos Somos Más Y Solo Así Podemos Lograr Estos Objetivos Gracias Presidente Fíjate Evaristo Y algo Muy Importante Fíjense La Siembra De Este Año Que Además Estamos Arrancando Con Las Asociaciones Productivas 232.000 hectáreas Estamos Nosotros Con Arroz 21.170 Y Maíz 210.720 Que Hoy Iniciamos La Cosecha Pero ¿Qué Quiero Yo Mostrar Acá? La Unidad De Las Fuerzas Productivas La Unidad De Todo El Sector Productivo De Huarico Aquí Nosotros Podemos Ver Como Los Campesinos Más De 6.700 Campesinos 36.771 hectáreas La Alianza Entre La Gobernación Agrosur Y El Ministerio Del Poder Popular Para La Agricultura Quiero Darle Un Agradecimiento Y Reconocer Ese Apoyo Del Ministro Castro Sotelo Que Ha Venido También Trabajando En Conjunto Con Nosotros Allí Tenemos Una Alianza 16.975 hectáreas Así También Que Es Algo Muy Importante El Sector Privado Al Cual Hemos Hecho Una Coordinación De Apoyo Para La Siembra Mire 38 Asociaciones De Productores Más Más 1.143 Productores Y Productoras Que Da Un Total De 174 Mil 684 Hectáreas Y Algo Muy Importante Tiene Que Ver Con Las 4.110 Hectáreas Del Poder Popular Este Ha Sido El Sistema Productivo De Nosotros Aquí En Huarico Ahora Yo Quiero En Nombre De Las Asociaciones Productivas De Los Productores Para Que Compañero Hermano Pedro Publice Nos De Su Reflexión Pedro Saludos Presidente Desde Aquí Del Municipio Mellado En Esta Gran Extensión De Sien Dando Inicio A La Cosecha 2021 No Solamente En Esta Finca Sino En Todo El Estado Huarico Desde Hoy Empezamos La Cosecha Con Una Gran Expectativa De Seguir Siendo El Primer Productor De Cereal Como Estaba En Venezuela ¿Cuál Es El Estarita Gracias Pedro Fíjense Algo Importante Y Todos Los Que Nos Están Observando El Sistema Productivo Que Además Nosotros Como Hemos Venido Asumiendo El Compromiso Desde El 2017 Hay Que Decirlo Mira El Crecimiento De 108 Mil Hectarias En El 2017 2018 130 000 2019 150 Mil 2020 237 Mil 434 Y En El 2021 279 Mil 260 Es decir Un 158 Por Cento De Aumento Con Respecto Al 2017 Se Dice Fácil Pero Ha Sido Un Esfuerzo Fundamental Desde El Estado Guarico Presidente Un Saludo Cuente Con Nosotros Gracias Por Todo Su Apoyo Adelante Extraordinario Guarico 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 El corazón De Venezuela Guarico De punta a Punta Se dan cuenta De punta a Punta Desde las Tierras De Monaga A las Montañas Del Táxira A Mantecala Allá Con Dios Dado En Apure A Las Montañas Y Al Valle De Mérida Todo Maíz Soya Café Carne Pan 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 En Tu Nombre Señor Señor Jesucristo Con Tus Bendiciones Recordando A mi Querida Madre Mi Madre Siempre Decía Frente A Las Dificultades Dios Proverá Y Yo Siempre Digo Frente A Los Problemas Y Las Dificultades Dios Proverá Y Dios Me Ha Demostrado Que Pone Su Mano Para Proveer Al Pueblo De Venezuela Y El Señor Jesucristo Nos Multiplica Los Panes Los Peces El Café El Maíz Con Jesucristo Nuestro Señor Vamos Adelante Con Su Amor Con Su Ejemplo Con Su Doctrina Y Con Sus Bendiciones Con Fe Con Trabajo Con La Ciencia Me Estaba Diciendo El Ministro Castro Soteldo El Rendimiento De La Hectaria Por Maíz En Guarico Estaba Hace Dos Años Dos Mil Quinientos Kilos Por Hectaria Y Ahora La Tenemos Entre Cinco Mil A Siete Mil Kilos Por Hectaria En el Guarico Por La Ciencia Se Le Venimos De Menos De Menos Por La Guerra Económica Verdad De Menos Me De Menos Y Aunque Todavía Falta Mucho Debe Saberlo Todo Falta Mucho Para Llegar Al Punto De La Prosperidad Nacional De La Prosperidad Económica Del Estado De Bienestar Venezolano Del Estado De Bienestar Del Socialismo Bolivariano Falta Mucho Todavía Pero Vamos En Buen Camino Vamos A Buen Ritmo Y Este Año 2021 Es El Primer Año Del Crecimiento Económico Y Del Despegue De La Economía Productiva Del Despegue De La Economía Real Para Beneficio De Todos Y De Todas Allá En El Palacio Arrancó Diciembre Sacamos Un videito Bien Bueno Hace Dos Días Estábamos En Reuniones Ahí Internas En El Palacio Miraflores El Lunes Y Cuando Salí Del Despacho Número Uno Vi Era Cuatro De Octubre No Tenía Varios Días Que No Iba Miraflores Y Cuando Vi Adornado Ya De Diciembre De Navidad Ese Videito Quedó Bonito Yo iba Con Silita Íbamos A una Reunión Del Equipo De Trabajo Del Alto Mando Político De La Revolución Íbamos Caminando ¿Verdad? Silita La Bonita De Tinaquillo Pa Hollywood Silita Íbamos Caminando Y Cuando Uno Ve Las Luces De Navidad Ahí Está El Video Mira Mire 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 Que Belleza Compar Que Belleza Cuando Uno Ve Las Luces Los Arreglos Los Colores Ya Uno Recuerda Su Infancia Ya Uno Se Pone Contentico Pues Ya Uno Se Motiva A La Felicidad Ese Palacio Ese Palacio De Ustedes Los Que Me Están Viendo El Palacio Presidencial De Miraflores Miren Ese Venahito Que Está Ahí A ¿A A ¿A quién Se Parece Ese Venahito? Mire El Otro Venahito Par De Venahito Pero Bien Bonito Chico Buen Gusto Quiero Felicitar Al General Jorge Márquez Ministro De la Presidencia Por El Buen Gusto Vale Un Aplauso Al General General De Las Luces Y Entonces Cuando Uno Dice Está Terminando El Año 2021 Ahí Está El Videito Ponle Sonido Ponle Sonido Vamos A pasarlo Ponle Sonido Empezando Octubre Una belleza Mira este Arbolito Se pone Bello El Palacio Mira Adornado Estamos en Reuniones De Trabajo Hoy 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 se cayó Facebook Whatsapp Instagram Yo no sé Por dónde voy a publicar Este video Silvia Mira esto Está muy bello Se cayó Todo eso Pero quería Que vieran Que bello Mira esto Mira estos Venaditos Ven acá Mira estos Venaditos Mira estos Venaditos Mira que Detalle tan Bello Que lindo Ah mira En Venezuela Vamos a tener Navidades Felices Brillantes Llenas de luces Y coloridos Vamos a ver por dónde Publicamos este video Silvia Que te parece Por el carnet de la patria Que no se cayó Dale pues Navidad Navidad Y como va llegando La navidad Hoy miércoles Productivo Hoy miércoles Buenas noticias Hoy miércoles Verde Hoy miércoles De crecimiento Vamos a cerrar 6 de octubre Rumbo A un cierre Éxitoso Feliz Y de crecimiento De nuestra patria Venezuela Ganar Ganar En Venezuela Cabemos todo Para producir Para crecer Y para ser Felices Con la gaita Nos despedimos A golpe de tambores Que viva la felicidad De Venezuela Hasta la victoria Siempre Venezuela Gracias Hasta la próxima La boya toca a pie Al son de Armando Molero Con el grupo Mario Obrero Que la toca Como él La boya toca a pie Como Rafa El Rincón Quirgo Segundo Coimón Y de Yanira En Manuel Es que diga Y ya Cuando suena bien Suena tan 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 Buena Y cuando Lleva Bajo Tradicional Camina Descansa Por donde Quiera Que los niños La van Cantando Y la van Llega Por Venezuela Por Venezuela Es que diga Y cuando suena bien Suena tan 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 Buena Mi bandera No llevaba Agua Tradicional Camina Descansa Por donde Quiera Sabroso Por Venezuela Así En Maraca Y En Maraca Y La La guitarra Lleva Con Mucho sabor Y Mucho Bembé Cuando Una Gaita Tiene Bembé Es Con Cuatro Burritos Ambora Y La Charraca Que Está Sonora Con La Barat Cabe H Hey 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 Si Suena bien Suena tan 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 Buena Te Vario No Leva Bajo Tradicional Mar exhausted Por donde Quiera A Rolillo la va a cantar y la va a llevar por Venezuela Mi carina vida Cuando suena bien, suena tan 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 buena Mómele sabor, mómele sabor Camina, descansa por donde quiera A Rolillo la va a cantar y la va a llevar por Venezuela Así era mi gaita Así es Maracaibo Era mi gaita ¡Oh! Vieja vieja tiene un tantán Tiki-tiki-tiki-tiki-tan Tiki-ti-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tikita Pero bien sabrosa y tradicional ¡Eso! La cabra mocha tiene tantán Paragüespot a tiene tantán Los patinadores de tiki-tang Pero bien sabrosa y tradicional ¡Ja, ja, ja! Y es que mi cara está Pero ya también suena tan 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 ¡Bien! ¡Bien! El piano no lleva más de tradicional Camila, pasa por donde quiera Que los niños la van cantando Y la van llevando por Venezuela Por Venezuela Es que mi garita Suena bien, suena tan 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 Agarra, 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 agarra Que los niños la van cantando Es tradicional Camila, besa, pasa por donde quiera Que los niños la van cantando Y la van llevando Por Venezuela Era mi garita Siempre a la caigo